En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres peticiones a la Divina Providencia. Primer petición. Divina Providencia. Conservanos el trabajo que tenemos y concédenos la gracia a quienes no lo tenemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda petición a la Divina Providencia Divina Providencia Concédenos la gracia de tener o encontrar la ayuda que necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera petición Divina Providencia Concédenos la salud que tenemos y líbranos de accidentes, enfermedades, odios y malas voluntades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de consagración a la Santísima Trinidad en el mes de septiembre Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi divina providencia, te amo, te adoro y te alabo. Te agradezco todo lo que has derramado en mí, en mi familia, amistades y al mundo entero. Te ofrezco y consagro en este mes de septiembre todas mis palabras, pensamientos, resoluciones y acciones. Te consagro a mi familia, a la humanidad, a todas las benditas almas del purgatorio y confío este mes de septiembre a tu divina providencia. Amén. Oh Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien creo y a quien amo sobre todas las cosas. Ten piedad y misericordia de nosotros y danos tu bendición. Que la divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y los santos sacramentos en los últimos momentos. Amén. Reflexión para el mes de septiembre. La confianza en la divina providencia es la fe firme y viva en que Dios puede ayudar y lo hará. Que nos pueda ayudar es evidente porque es omnipotente. Que nos ayudará es seguro porque lo ha prometido en muchos lugares de la Sagrada Escritura y Él es fiel a todas sus promesas. Palabras de Santa Teresa de Calcuta. Que la Santísima Trinidad nos proteja siempre. Y a ti, Mamita María, que estás en íntima unión con la Santísima Trinidad, enséñanos a vivir en comunión con las tres divinas personas, a fin de que toda nuestra vida sea siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.